Bueno, nos encontramos acá en la finalización de esta conferencia de prensa, la última de esta temporada 2016 y bueno, con un balance, como recién reiterabas, muy positivo y con un cambio en este Chacarita. ¿Cuál fue tu balance así global de este Chacarita y cómo lo viste cuando arrancaste? Por suerte los jugadores se pusieron a la mejor predisposición en cada entrenamiento, a la idea que uno tenía y bueno, de a poquito se empezaron a cambiar, a ver funcionamiento y sí, hoy por hoy es un equipo ya consolidado, donde convierte muchos goles, no le hacen tanto, se ha crecido mucho en ese aspecto, la verdad que como decía antes, es altamente positivo. Se vio un trabajo muy fuerte en lo que es defensa y bueno, lo que es el arco, que bueno, fue muy cuestionado Pedro antes que vos asumieras en la otra gestión, tuviste que trabajar mucho en lo psicológico, ¿cómo fue el armado? Porque fue lo que más se notó en este Chacarita, o sea, el trabajo en defensa. Sí, sí, bueno, era la idea de tratar de trabajar no solamente en el juego, sino también en defensa que teníamos un déficit también y en pelota parada, entonces bueno, fuimos buscándole la vuelta, tratamos de cambiar la manera de marcar para proteger a Pedro, hoy por hoy creo que Pedro fue uno de los pilares también del equipo y bueno, así todo en todos los puestos y en todas las áreas, tanto en defensiva como en ataque, entonces el equipo se ha potenciado en todas sus líneas. ¿Qué es lo que más te sorprendió de este Chacarita en este ciclo tuyo y qué es lo que hay que cambiar puntualmente de acá en más? No, me gustó la idea y la convicción para jugar en todos lados de la misma manera y a pesar de las canchas y a pesar de un montón de factores y bueno, obviamente hay que seguir mejorando, muchas cosas hay que potenciar, ahora los rivales ya te conocen todo, te van a querer intentar tapar los jugadores que juegan o la salida y bueno, nosotros tenemos que tratar de contrarrestar eso y buscar la manera de seguir empleando nuestro juego. Bueno, esta eficacia alta, como para terminar, que te ha dado este campeonato, te va a implicar tener quizás una mayor efectividad para lo que viene o una mayor exigencia del hincha. ¿Cómo vas a plantear al equipo y qué idea tenés de acá en más? Bueno, sí, lo que le hablamos antes, la idea es de seguir con este plantel, ojalá se puedan quedarnos los muchachos la mayor cantidad de jugadores posible y seguir potenciándolo y agregarle los chicos inferiores. Bueno, esa es la idea, tratar de seguir con este funcionamiento e ir insertando los jugadores inferiores, que no se resienta el funcionamiento de equipo y tratar de, en todas las canchas, seguir de la misma manera y agregar el ascenso. Bueno, para cerrar y no te molesto más, hay una pregunta que al hincha de Chacarita lo tiene en vilo, que es el futuro de Damián Manso. No, con Damián ya hablé, lo mismo que le dije a todos los muchachos y a los dirigentes, la idea mía es mantener todo el plantel, si estamos todos contentos y todo bien y positivo, la verdad que cada uno de su lugar aportó y Damián es uno de ellos, así que si él decide, ya es un tema personal, no sé lo que va a hacer, si él decide quedarse, a nosotros siempre nos ayuda y nos aporta cosas, así que ojalá, ojalá se pueda quedar, pero bueno, ya no depende de mí, es una decisión personal y yo las decisiones personales las respeto. Bueno Gastón, muchísimas gracias y felicitaciones por este buen camino que tiene Chacarita. Bueno, muchas gracias, salud. Gracias, igualmente.